Dime algún dicho. Me dijiste que me querías dar algo el día antes de tu accidente. Pero, o sea, ¿te acuerdas por qué querías que yo tuviera esto? No, no me acuerdo ni quién pudo haberme hecho estas marcas. Bueno, pues no salías con nadie más que con Ramiro. ¿Y crees que él, digo, crees que él me pudo haber hecho esto? ¿Qué pasó, Lourdes? Ah, Hernán. Ok, vas para allá. ¿Qué, Lourdes? Está grave. Vámonos. ¿Las veo al rato? Sí, ¿se las guardas? Sí. Bye. Oye, bro, ¿y crees que haya sido el tal Ramiro ese? ¿Quién más, pato? Es que, mira, yo sabía que había algo mal con ese tipo. Pero no sé si arriesgarme a enfrentarlo porque le puede hacer algo a Estrella, a Aurora. Bueno, pues, don Tomás siempre dice que si hay que arriesgarse es por algo bueno. Pero no sé si esto sea bueno para ellas. ¿Me entiendes? Sí. Perdónenme, por favor. No hay nada que perdonar, mamita. Dejé un sobre para ustedes. Espero que lo que esté adentro les sirva para seguir adelante. Perdonenme, por favor. No. Nunca. ¿Qué onda contigo, eh? ¿Por qué le dijiste eso a mi mamá? No. No, no sabes nada. No, por favor, no. No sabes nada. No, 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 no. No los únicos recuerdos que tengo míos, por favor, no la rompa. ¡No! 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 No sabía nada, Estrella. ¿Por qué nunca me dijiste? Nunca le dije nada a nadie. Y ahora, ahora no me habla. Bueno, tienes que decírselo. No, no puedo hacerlo. Tiene que saber. A ver, ¿cómo le voy a explicar tantas y tantas mentiras? ¿Qué le digo? Bueno, no sé, dile que lo hiciste para protegerla. Que lo hiciste por amor. Bueno. Voy a ir a depositar las cenizas de mi mamá, ¿sale? Nos vemos luego. ¿Quieres algo de cenar? Ahora ya. Algún día vas a tener que hablarme. No tenías ningún derecho a romper las fotos. Ni recuerdos. Esas no somos nosotras. No es nuestra vida, Aurora. Esas fotos a la playa ni siquiera son nuestras. ¿Cómo? Nunca viajamos con Hernán ni con Lourdes. Nunca nos llevaron a ningún lado. Y la vida aquí en la casa nunca fue feliz. Entonces, todo lo que me has dicho desde mi accidente es mentira. No, 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 no todo. Te dije que te adoro y eso es cierto. Siempre fuimos cómplices y nos apoyábamos en todo y eso también es cierto. ¿Qué nos hizo mi mamá para que le dijeras que no la perdonabas? Es que no fue lo que hizo, sino lo que dejó de hacer. Por favor, no me hables en claves. Es mi vida de la que estamos hablando. Hernán. Hernán abusó de nosotras desde que llegó a vivir a esta casa hasta que tuvimos 11 años. Lo hacía cada semana y lo turnaba. Y lo turnaba contigo y conmigo. No, mi mamá lo sabía. Y nunca hizo nada por detenerlo. Ahora, ¿sabes el motivo por qué no puedo perdonarla? ¿Por qué no me dijiste nada? Yo tenía derecho a saber la verdad. No sé, no sé, tuve la oportunidad de fabricarte una vida bonita y lo hice, punto. ¿Para qué necesitabas tantos malos recuerdos, hermana? Además, inventar una vida bonita para ti pues también era hacerme tonta y pensaba que esa vida también era mía. Pero es mi vida. ¡Sí, un infierno de vida! No tenías ningún derecho a quitármela. Infierno no, ¿me entiendes? Es como si todos estos meses hubiera vivido en otro planeta. Y ahora tengo que empezar de cero. No quise hacerte daño, hermana. Solo no quería que sufrieras. Pero me hiciste daño. Me diste la ilusión de que vivíamos una vida increíble. Yo me creí que era una chava normal y ahora me doy cuenta de que las dos tenemos heridas bien profundas. Y ahora no sé qué voy a hacer con toda esta información, ¿sabes? ¿Entonces el asqueroso de Hernán abusaba de nosotras? ¿A dónde nos llevaba? Ya, ya. No pienses en eso, ya. Hace mucho que dejó de hacerlo. ¿En dónde? Tengo que saber, ya deja de tratar de protegerme, Estrella. Ya, ya, tranquila, ya, tranquila. Saqué una copia de la llave. Alguna vez pensé que podía encontrar en ese cuarto alguna evidencia para denunciarlo, pero no me atreví, no me atreví, ¿ok? Pero si quieres, vamos. Vamos. Es aquí donde... Ah, ya, ya, hermano, vámonos, ¿sí? Ya, no me gusta estar aquí, ya. No, 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 espérate, espérate. No, espérate, espérate. No, no. No, no, no. No, no. Es muy raro, doctor. Me acuerdo de algunas cosas y de otras no. Es posible que entonces poco a poco empieces a recuperar la memoria por completo. ¿Hubo algún evento que detonara el recuerdo? Sí, sí lo hubo. Fue algo muy fuerte que nos pasó de chiquitas. Y cuando vi dónde sucedió, recordé. Hay determinados aspectos del cerebro que la ciencia aún se lleva investigando. La mente es algo increíble, maravillosa. Probablemente ese evento marcó el inicio de un camino para ti. Entonces, doctor, ¿quiere decir que ya va a empezar a recordar? Puede ser. Les repito, es imposible saber cómo se va a comportar el cerebro a partir del recuerdo que se detonó. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias!